¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál tío? ¿Sabes que el tío es el que usa los de manga larga acá, como esos, no? No, y el tío sí te llena un Copa B sin pedos, eh. ¿Qué quieres? Tiene un boxer, un brasier. ¿Qué te hace más falta? ¿Qué te hace más falta acá? ¿Tu primer corpillo? Es que hay muy poco para hombres. Pues sí, son para hombres. Ah, están los de barrio, bro. No, pero ¿cómo que si vas a entrar en ese niño? Está muy chico, ¿verdad? ¿Sí, estira ese capaz? ¿Sí da de sí? Sí, ese es 12-14. Ah, 6-14, ¿qué es? El de líder, ¿no tiene líder de los Cuatro Fantásticos? ¿Pakistines? ¿Pakistines? De Mister Fantástico. De Mister Fantástico, Pakistines. Es el Calvin Klein negro, yo ya soy un señor más reservado. No, no mames, tío Robert. A ver. Ya compra tú un bastón, así que tenga el ganchito, cojo, para que... Oye, tío Robert, no sé... Sería el negro de arriba. No puede mandar una mayor de edad, ya tuvimos problemas con el tío Robert y calzones. Una niña bajándome los calzones. No, no, no. Yo no quiero eso. Gracias, amigo. No puedo, no. Yo no puedo aceptar eso. No. No, no. No, no, no. No apaga yo. No, 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 no. No apaga yo. No voy a comprar... Digo, era delito antes, este... Pero yo vendía juegos pirata allá de Florida, güey. Pero era delito, pero el delito más permitido porque en todos lados había piratería, ¿no? Sí, era otro México. Todos comprábamos. México que se nos fue. Sí, güey. Era otro México. Esa camisa sí es de las que me pongo luego, ¿no? Paz. Así de... De mayate. No. Yo iba a decir de Tepito, güey, pero sí de mayate también, güey. Lo logramos, tío, güey. Llegamos a los chidos. Échame dos tehuacancitos preparados, mi madre, por favor. Ah, ¿tú es fuerte? ¿Yo es tehuacán? ¿Tú? ¿Todo de...? Sí. ¿Sangría? Hielo limpio, mira. Hielo limpio, banda. Hielo limpio, como se debe. Saliendo los tres primeros tehuacanes, ya lo demás es hielo limpio. Consejo, nunca vayas cuando está abriendo el de los refrescos, güey. Espérate que le raspe porque el hielo culero es el de arriba. Ájale. 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 Ah, el exprimidor, güey, acá. El exprimidor es de 8, güey. Sí. Oiga, ¿cuántos años tiene aquí? Yo tengo como 20 años, güey. ¡20 años! ¡Hala, verga! No, pues sí. Y ya existía esta tabla también, güey, jefe, desde que debutó. Desde que debutó, güey, güey. De hecho, la tabla me la dio mi papá, dice. A huevo, güey. De hecho, este carrito era del sardinero. A huevo, no. ¿Este carrito se lo chingó de algún lado este carrito, don? No, yo lo compro. Esos no los venden, jefe. ¿Qué? Ese se lo tuvo que haber llevado de un Walmart, algo así. Un square, una sangría y un tehuacán. Un tehuacán. Oye, ¿y usted como buen tepiteño sabe bailar? No, 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 no. ¿Es al celo o qué, jefe? A ver, ¿cómo se baila esta, don? Enséñanos. Sáquese una morrilla, miren. ¿Se la pongo y baila o qué? A ver, ¿quién quiere agüita ya? ¿Quién quiere agüita? ¿Tú uno libre del agua, alguien quiere agua? ¿Tú quieres agua, Max? Ay, güey. Bueno, gracias, güey. Ah, se ven chidos, ¿eh? Se ven presones. Es calidad de sal. Este también se ven chido, güey. Este de gritos. Ah, mira. Está bueno, no sé, güey. ¿Qué vas, tío? Bien, te invito una, mi tío. Date grasa. Es el momento. Están bonitos, maíz, ¿eh? Están chidos. Ah, a ver. Y yo sí voy a comprar unas liguitas para peinar a mi niña, güey. A ver, güey. Unos gorritos de estilo tío Robert. Aquí, ¿no, güey? Mira. Miren, se ven chidos, güey. Burberry, ¿qué? Muchas gracias. Yo crecé ese, mi tío, ¿eh? Se vio fresón, güey. Gracias, hermano. Cámara, padre. ¿Te acomo el monederito, comadre? 50. Con este de 50 pecharecas, mi tío. Se ve chido, ¿va? A mí deme este, ¿no, comadre? Por favor. Yo te lo voy a invitar, tío. Ya te me adelantaste. Te invito a otra cosa. Te invito a otra cosa, mi mai. Va, va, va. Este, este. Está bonito ese. Buenas. ¿En cuánto sale la toalla de Carelli? Cien. ¿Cien varitos? Es toalla. Es toalla. A ver, ¿la puedo bajar, señora, para verla? A mí me latí esa del Alfredito Olivas, mi mai, ¿eh? Sí, bien sabrosa esa toalla. Ah, está chida, ¿eh? Ah, pero es otro atuendo, ¿no? No, está chida. Igual. Es limpio. Espera, no. Olvídalo. No había bajado la cintura. A ver. ¿Qué tal huele la toalla? Vas a oler de la mera, Pukki. No, qué grosero. ¿Cuánto late más, güey? Sí, pues... La de Bob Esponja, güey. Esa se vea chida. Es para mi amigo, el Max. Esta... Y una del... Efermos. Y una del Alfredito Olivas. ¿Se puede, mi mai? ¿Cuál quiere, don? No, que gustes tú, yo atiendo acá a la muchacha. Ah, bueno. Es todo, es todo, patrón, es todo. Oiga, don, nada más rápido. Esta sí es para masturbarse la toalla, ¿verdad? Si la dejas seca, seca, yo creo que sí. Sí te sirve. Sí te sirve, eh. Si la dejas seca, seca, dice. No, imagínate, güey. Una buena toalla. ¿Tampoco no, patrón? No quisiera ser. ¿Hay otra más encuerada todavía? ¿Ah, sí? A ver, no, pues sí quiero ver. Es que no dice, no le dan. Parece una foto mía, dice. Dice, pero ¿dónde es Karen? ¿Dónde es Karen? A huevo. Ya empezaron a llover las ventanas de madre, ¿verdad? A huevo. Pa' eso sí se organizan, culeros. Organícense pa' barrer. Ah, esa es la de huevo esponja. Ayer la llevábamos. La de huevo esponja está bien. Sí, está bien. Nada, pero sí se ve. Y Alfredito Olivas. Bájale, de joven. Estaba bien joven. Yo me llevo esa, patrón. Está chida, eh. La de Alfredito Olivas. Y tú que ni te bañas, güey. La vas a usar poquito, es lo bueno. Por eso le pidió delgadita, güey. Venimos y ya no hay migas, carajo. Nos la pelamos, güey. Qué pinche cojo, camina bien lento. La chela, ¿no? No, ahí se quedó comprado el cojito. Ya lo perdimos, tío. Qué pedo. Y ni así alcanzamos migas, güey. Nos lleva la chinga. Alcanzamos migas, ya vale más. Sí, son las meras famosas. Las meras chidas. Son las meras chidas. Si vienes al barrio y no comiste migas, como si no hubieras venido. Ya nos la pelamos. Ni pedo. Ya se va para otra. ¿Qué nos recomiendan? Aquí los de las migas, ¿qué recomiendan a la banda? Aquí a la vuelta están los de hígado, carnal. Esos son igual. Ah, los de icónico, de Richie. A huevo. ¿Las flautas también están chidas? Las flautas también están acá a la vuelta. Las flautas están chidas. Vamos a las flautas, ¿ok? Para conocer otros nuevos guisos, güey, de acá. Órale. Chido la banda. Están chidos. Sí, güey. Aquí en este canal estoy improvisando sobre la de... Traigo una gorra acá. Ah, su taquito ya aprovechando ese. ¿Tú tienes un chiste muy bueno en tu rutina, no? Con el hígado. No me acuerdo, güey. ¿Cuál era? La que te la empanizaban o algo así, güey. Ah, sí, güey. Que me daban hígado y decían que era milanesa, güey. Varios subimos esas. Ah, ¿qué pasó? Diles, no es buró, carnal. Es mi puesto, güey. Perdón, güey. Perdón, güey. A ver, güey. Sí, güey. ¿Tú comías hígado o qué? Ajá. Es muy bueno. ¿Disfrazado de milanesa? ¿Alguna vez me la llegaron a aplicar, güey? Yo digo que así ha de ser con las mujeres trans. O sea, dices, casi es, casi sabe, pero algo le faltó para ser milanesa. Pero igual te la echas, ¿eh? O sea, igual cómo haces su milanesa de lo que te den, bro. Sí, sí, sí. Si ya está empanizado, ya ustedes se la chingan. Ustedes se la chingan. Ya se empanizado, ya chingatela. Sí, güey. Ya no le hagan el feo, güey. Este es el mensaje que le damos aquí a la banda. ¿Que hay de aquí las flautitas o qué? A huevo. Por lo menos. Yo ya compré unos lentes. Mira, préstame mis lentes, güey. Ah, los lentes por los que no alcanzamos migas, ¿no? Sí, los lentes. Miren, estos, güey. Ponte estos, tío Robert, para que te veas como villano. A ver, déjate, lo que se come es su taquito de hígado. El tío se los voy a ir. ¿Estos me los voy a poner yo? Mira, a ver, a ver, a ver, mi niño. Ah, son de ahí, ¿eh? Son de ahí, padrino. No mames, tío Robert, ¿eh? Si te ves chivón, güey. Chica nomás. Si pareces villano, güey. Mira, ponte estos, güey. Si pareces villano acá. Aquí veo la temperatura corporal de cada uno de ustedes. El key. Les puedo ver su key, güey. Era yo. Ah, están chillos, güey. 50 varitos, mi mai. Aquí, ya saben, ¿eh? Por eso. En Tepis ningún lente te va a costar más de 50 pechoreques. ¿Y estos botones compraste? Para hacer sketches de villanos, güey. Muy chidos, ¿eh? Ripados. Sí, pues a veces venimos y decimos, esto está bueno para prop. Tú sí sabes comprar. Aquí hay un chingo de cosas como para destrojarles, para grabar. ¿Para qué un día se te ocurre? Esto algún día se va a usar. Sí, güey. ¿Guión está vendiendo? Sí, güey. Le recibo su guión. Sí, güey. Vamos a aplaudar, ¿no? Se va a cortar el hambre. Se me va a pedir el hambre. Va, va. Venga, apago aquí, ¿no? El tío Robert ni se acuerda que venimos grabando. Llega y dice, ya, deme mi orden. Yo ya quiero comer. Sí, güey, ya disfrutó, ¿eh? Buenas, buenas, jefe. ¿Todavía alcanzamos? No han sido de papa. ¿Qué hablan? A huevo. Todo chido. Qué padre. A huevo. Ya me acercaban, yo iría, güey. A huevo, padrito. Eso es todo. ¿Una rencita a mí más, sí, cómo no? ¿Todo? Dale. Gracias, padrino. Ufale, mira, mis cantos. Esculada, eh. Oye, ¿y acostumbras así mucho, este, que toda la gente con la que vienes te vea a comer y que no les invites nada, güey? No. ¿Lo haces mucho, güey? Sí, bueno, venimos de chambear, güey, ¿no? Es parte de mi chambe. ¿Mi chambe es esta? Mi chambe es esta, güey. Agarra tu cámara, güey. Vas a suciar. Vas a suciar de comer. Vas a suciar de crema mi cámara, güey. Sí, güey. Pues, ¿qué pasó, güey? Tú comes hasta que acabe el llamado, güey. No, güey. Los lleno de otra cosa antes, de venir así como algo más barato, güey. No, pues, sí. Quesadillitas de sed. Miren, grábanse. Graba tú a él y tú a él. Come, güey. Come, güey. Come, güey. Depache. Come, güey. Me cojo feliz dando el catering. Ana es muy homerótico, ¿eh? Ana es muy homerótico. Homerótico. Preocuparse por los hombres que trabajan todo el día. Y mamárselas en la noche me hace puto de pacho. Eso me hace buenotico. Solo por eso. Aquí está el tepachito. Uf, bien, ¿eh? Sabe tantito a fermentado, pero... Pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Sabe tantito a tepachito. Esta pinche agua de piña se les pasó, ¿eh? Eso sí. Está bueno, güey. Si tú haces un paneo te das cuenta de que sí pasamos porque venimos diario, güey. O sea, no... Ah, sí, güey. No discordamos con... Si no trajeramos cámaras, güey, pasamos desapercibidos. Somos dones que vinimos un jueves a surtir. Que vinimos a surtir lo que vendemos, ¿no? Y sí, lo fuimos, güey. Los tres. Tú me vas a surtir tus videojuegos, te voy a sus películas y yo los cosméticos. Sí, cuando yo vendía películas piratas, ¿qué me surtió? Está huevo, güey. ¿Y qué pasabas a comer, tío? Tú vendes cosméticos. Yo vendía cosméticos, güey. No, güey. Diez añitos. Sí, hasta la fecha llevo más de cosmetiquero en mi vida que de comediante, güey. Sí. Un cosmético, güey. ¿Entonces se vende bien el cosmético? Sí, güey. ¿No es así? ¡No! ¡No! A huevo, padrida. ¿Qué pasa, May? Feliz año nuevo, chingada. Feliz año nuevo, jefe. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué año es ahorita? En enero, ¿no? A huevo. En enero. ¿Pero qué año? Nuevo año nuevo. A huevo. ¿Qué año? ¿20, qué año? Pues el nuevo. Dile, no sea pendejo, tío. El nuevo, dile, jefe. A huevo, jefe. ¿Y esos hula hulas para qué? ¿Usted sabe usar el hula hula? ¿Le sabe hacer así? ¿Cómo bailo? A ver cómo baila ¿Ahorita va a comer, no? ¿Ahorita va a comer jefe? Vamos a ratito Como si fuera Pokémon que solo dice Año nuevo, año nuevo Es el Groot ¿Está completa? ¿Ya no quieres? ¿Ya no? Tampoco te ofrezco ¿Un refresco también? ¿Un tepachito o refresco? ¿Refesco? ¿Cuál quinceco quiere, Mike? Coca, ¿no? Coquita No, tomalo A huevo ¿Sí? Contamos que se los pongas como si fuera salsa en el taco ¿Dónde son los...? Como trae su caja fuerte En la tanga y que baila Como trae su bolsa de... A huevo, viene nuevo ¿Pero el plato Año Nuevo? ¿Eh? ¿Al rato traes el plato? ¿Ahorita traes el plato, güey? ¿Puedes pagar? ¿Sí? ¡No! Ya está pagado No, pero pásalas a tu papel y déjanos el plato Porque es de estos güeyes, güey El plato es del negocio, güey ¿Me puedes dar un plato de unicel, jefe? Por favor Ay, güey, si conviven, ¿verdad? Sí, güey, ya se lo llevas Mira, Año Nuevo Sí, güey, aguantame, papito Sí, sí, va a ganar Ahí, échalo Ahí, échalos, mi Año Nuevo Pasa tus tacos para allá, güey Ah, que lo hagas tú, dice, güey No, güey, eres bien desperdiciado, micheño, Año Nuevo, güey ¿Qué pasas de verga, Año Nuevo? Cámara, mi mai Sí, no Sí, padriéndote, ¿cómo no? Mira, güey Allá arriba no están vendiendo nada No se ve nada, güey Yo no veo nada allá arriba, güey ¿Qué venderá arriba, güey? Porque veo los lazos, pero no venden nada Uy, mira, me venden un negapong ¿Qué es ese, güey? Ese es el primer, eh... Es el primer, este, videojuego de la historia, güey No mames, el mesapong El mesapong, güey Es el primer videojuego de la historia, güey Y nada más es como de recuerdo, te voy a jalarar Buenas, comadre Ah, jale ¿Nomás es de recuerdo o todavía jalará? ¿Todavía sirve este o nada más es? Pero pues por los 100 baros está bien ¿Cómo está? 300, mi tío Sí, pero ese es el primer videojuego de la historia, güey ¿Y qué era? Me imagino que era puro ping pong nada más, ¿no? Chin, le movías ahí y movías el controlito, güey Ah, güey Pero ese es el primer videojuego de la historia, güey 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 Los 300 baros, ya saben, los baros, mi tío Muchas gracias, comadre, muchas gracias Yo no sé, güey, en una de esas vale mucho más que 300 baros, sí, güey Pero la neta Pero la neta Métale No, güey, yo los videojuegos no, no Métale, güey ¿Y qué? ¿Qué dice el tío? Que en una de esas, esa madre vale así como 20 mil dólares, güey Y aquí, valiendo verga, güey ¿Los barbamos? Hay que decirle que dos baritos Es lo malo de la chachara, güey Mira, si no, ojalá se vea bonito La otra vez, la otra vez que grabamos compraste un Jonsena de mierda en 80 baros Sí, güey Qué pendejo No es cierto, no vale nada, nada más que hay que gastar No, me lo, me lo regatearon para arriba, güey Nos dijeron primero 300 baros, yo dije que 200 Y ahí llegó el dueño y me dijo que 600 Ya no, güey Pero que sí jala, dice que sí jala, que si quieres jalar, güey Ya, el motor libre está en 8 mil, pero que no mames Sí, güey, pero en caja, güey Con caja en 8 mil ¿Nuevo? ¿Existe nuevo? No, 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 existe nuevo, o sea, tiene la caja de 7 mil Ah, no mames Ah, pues dice que sí jala 600 baros Dile que no hayas 500, que no mames Ya me pendejo, güey, ya vamos todos los dos, güey ¿Lo vas a jugar? ¿Lo vas a jugar? Si me vas a pintar Va, 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 huevo, va, va Aquí está el jefe Revientemelo ya en 500, jefe 500 No, la tele no la queremos Ya tengo tele, dice 500, órale, ya está ¿Cómo ves, 600 con la tele o qué, jefe? Ya, para que la llevemos Va, ahí está, de una vez Mira, con todo y tele, mi Maya Estaba echando la competencia No mames, estuvo bien, güey 600 con todo y tele Estuvo chido, güey Ahí está, güey Un día, echamos un jueguito ¿Ustedes dicen cuándo nos vamos a echar un jueguito, güey? Sí, güey A huevo Buena tele, como para ver si están bombardeando, ¿no? O sea, como que así se enteraba la gente Sí, güey, es verdad En otras noticias Eso ya se sirve a final, ¿no? Sí, güey Ah, déjale Gracias, güey Por no haber cambiado antes Me va chido, ¿verdad? Porque me vaya chido Perdóname por no conocerlos Nada, güey No, güey Sí, estuvo Gracias, manita, eh Ah, que dicen que si le das las tres a mi valedor, güey Ahí estamos, güey, gracias Dicen que si le das las tres a mi valedor, ¿sí? ¿Es motona o qué? No, güey No, güey No, güey Delicado Ay, güey Delicado yo ¿Sí está prendido? Delicado el cigarro Sí, ¿dónde vamos a parar? Pero préndele, güey Estos lentecitos, güey Están chulos, ¿eh? ¿La comen estos, jefe? Están locos, ¿eh? Mira, güey Están chidos, güey Ah, güey Están chidos estos lentecitos, a ver Todos se ven acá, mi madre ¿Son de ahí, no? ¿Son de ahí, no, mi madre? Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey, comadre Que me llevo estos Me llevo estos, mi madre, ¿cómo no? ¿Qué pedo, güey? Qué chido, ¿no? Como que... Tranquilos, güey, vengo del futuro, güey O del pasado, ya muy verguiado, güey O de un pasado muy verguiado, güey Con tu marihuana Ahí te compraste el muestrario de marihuana, güey, güey A ver, no me dejen comer marihuana, solo se me hizo lindo Un cuadrita lo puedes... Lo compré porque está estetic, dice Está estetic, sí, güey ¿Cómo no era de botánicas? Ay, güey ¿Cómo esto no es un muestrario de especias de la cámara? Métale, patrulla Hay que seguirle, hay que seguirle Toma, güey Ah, gracias, mi cabrón Es que ya se ha apagado la vida de alguno ¿Tú sí le chachareas por aquí, no, mi tío? No, nunca No, no No, la primera vez que vengo Te dejaste de ser un pendejo Te dejaste de ser como un puto estúpido No, sí, güey, yo le chachareaba aquí chingao, güey Una vez agarré una pinche carpeta, güey Con puras pinches tarjetas de básquetbol de los noventas, güey Traía varios Michael Jordans, güey Hologramas de Michael Jordan ¿Y tú conservas esas cosas, güey? Ahí las tengo, ahí las tengo Para que en un momento llegue alguien y me diga Cámara, ahí está Ahí te van a la nota y... Los puros de Scottie Pippen Los Shaquille O'Neal Los Patrick Ewing Todo, güey Fueras cosas de viejito juntas, güey Esos no son de viejito, güey Michael Jordan es viejito, güey Pues ahorita ya Ahorita ya está viejito, güey Ahorita ya está viejito, güey De hecho, Michael Jordan ya es un viejito ¿Qué más de viejito quieres que ser un viejito, güey? De hecho, Michael Jordan ya va a los tianguis a ver si encuentra cosas de Michael Jordan, güey De hecho, Michael Jordan ya colecciona cosas de su juventud, güey Sí, güey ¿Tiene una foto mía? No mames, tengo unos tenis de mi juventud, han de valer un baro, güey Otros tenis de mi juventud han de valer un baro, güey No, ya he comprado cuadro, alguna vez compré un José Luis Cuevas aquí, güey No mames Sí, güey No mames, güey Pero nada más hay un José Luis Cuevas, ya te lo compraste ya A José Luis Cuevas, güey, ¿no? No, 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 o sea, un cuadro, güey Ah, güey Cuadro, güey ¿Y vara o a qué precio te lo dieron, güey? No, súper vara, güey, como a 600 baros, güey ¿Y ese cuadro, como cuántas lechas que ande? ¿Sus miles, sus varias? No, no ¿Sus cinco baros? No, un 12 mil, 13 mil ¿Pero y de dónde salen estas cosas, tío Roberto? Mejor no pregunto Pregunta, que te contesten eso, güey Pregunta y que te den el putazo, güey Sí, que te den el putazo, pues ya es opcional Ese batimóvil era el más mamón cuando yo era niño, güey, ese diseño Con ese crecimiento Ahí está, ahí está un tostón Un tostón Que te andes mamando Ahí está, a ver, ¿lo podemos ver, mi man? Y el Goku de madera también está chido, güey ¿Cuál Goku de madera? La huevo ¿Dónde? ¿Aquí? Va, va, va Llévate el Goku de madera, güey ¿Cuál Goku de madera, güey? ¿Dónde está el Goku de madera, güey? Ah, este, güey Ah, está chido el Goku de madera, güey El Goku de madera está bien chido El Goku de madera de a como, mi man También un tostón Mira, su camión del Goku de madera, güey A huevo, güey Está chido el Goku de madera, güey Ya te pasa este, güey, güey El Goku de madera está chido, güey ¿El Papi J? A huevo Ahí está ya Oye, pero el Batman ya está lisiado, güey O sea, está... Pues la batalla, güey Se perdió la batalla No, no Tú más que nadie lo sabe, güey Tú más que nadie lo sabes, güey Tú sabes cómo es el Guasol, güey Se pasa de bien, se pasa de bien africanilo Sí, güey Sí, güey Ya dejó a... Pobre Batman bien roto, güey Sí, güey Sí, llévate el... Nada más porque me hizo reír el güey Yo me llevo el Goku de madera, güey Ah, sí, a huevo Yo te lo llevo, pensé que no le... Llévate tú, Batman, güey Guaca, la está discapacitada, güey Ya, ya va bien dormidito ¿En cuánto estás dando el chile, güey? Ay, no mames ¿Qué pasó? Ese llévate los puestos, güey Ese es gratis, ese es gratis Mira, llévale a Camila, cojón Mira, para la Camila A huevo A huevo ¿Ya le has comprado ropa de paca a tu hija, güey? No, todavía no Sí, güey Para que vean qué sigue siendo el barrio de tu hija Pero juguetes, sí, usados, sí No, 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 nada más era para alburearlos, la verdad, no No Nada más para ver... Era para ver cómo lo agarrabas Llévales a tu hija Llévales a tu hija ¿De dónde lo agarro? Llévales a la Camila Llévales a la Camila Llévales a la Camila Ya le invité a esta, amiga De presentación Lalo para Camila Que se la pongan a su cumpleaños Gracias, güey, sí, güey Ya ves que le mama a Batman A Camila, güey Le mama a Batman y la ropa osada A mi hija, dice Dos cosas que le mama a mi hija, güey, Batman y la ropa osada La ropa del suelo La llanita A huevo, mira Eso, para la Camila Llévatela para la Camila A huevo, a huevo Llévatela para la Camila Se parece al costeño sin personaje, güey A poco no, mi man ¿Y esto? ¿También para la Camila o qué? Son cien varos, ¿no? Cien varitos, ¿no? Cien varitos Me voy a estar en ver con cú de madera, eh A huevo, ¿este tú lo hiciste? Cuando subiste guardado, ¿qué, mi papi J? No, si, si, nada más no lo agarren muy acá porque se le para más Es que acá hay cosas chicas pero ya están levantando, valedores Es que se tardan mucho Es que cojo, güey Es que cojo camina bien lento Oye, güey, pues es que perdón por ser lisiado No se dice lisiado, se dice minusválido Fíjate que cuando monté mi primer departamento, güey Ajá Aquí compré mucho, aquí compré mesas, sillas Estoy hablando hace 14 años, güey Sillas, mesas ¿Y hay cosas que tengas? Sí, algunas sillas, sí, güey A huevo Una mesa que sí creo que se hace bien, sí se veía, pero me gustaba un chino Unas chinches de un colchón, dice Sí Este piquete, dice Esta roncha, güey, desde ese día Uy, mira los tripiecitos, güey, antiguos No mames, qué bonitos, güey Cajón de bolero, güey Chido este ¿La como de tripiecitos? Sí No te importan los repos porque era mejor ¿Ah, cómo este? ¿Cuál, man? Sí, estoy viendo Ah, la verga, güey Es que ese cobre, chido ese casco A ver A ver, póntelo, güey ¿Me lo puedes poner, güey? Sí, cómo no, güey Ah, se va a ver chido, güey A ver, a ver No, así sí Ah, es ahí No mames Se ve que corro bien rápido, ¿a poco no? Sí De Hermes, como la revista de Jotos ¿Hay una revista Hermes? Sí, la revista Hermes ¿Y salen, güey? Y ese es el casco de Hermes ¿500? ¿Qué más, güey? Es que la venta que nos quedamos bien barato Todas esas cosas son de la lagunilla Y antes se las estábamos dando en mil barros Una manita para... Velo con su carita, ve Está bien emocionada Con su carita de pendejo, güey Ah, órale Nada más por tu carita Sí, muy pendejo Sí, güey Sí, güey Nada más por tu carita de pendejo Hasta la convencí, güey No, si se ve pendejo Y se dame cuatro barros Aunque le pierda ¿Sabes qué? Dame doscientos, güey ¿Sabes qué? Toma quinientos y lleva tu casco Quinientos con tu casco de Hermes Escríbeles que hay sobre Hermes Sí, pues sí Ahora voy a tener que usarlo Ah, güey, está chingado Oye, ¿y si puede ir uno a la guerra con esto o no? No Pero subirte a la moto, sí Ah, mira el buzoncito, güey No, o sea, ¿qué tal? Ese de hecho es mexicano Cerrada del lago San Pedro Ah, ahí está la dirección del cantó, ¿no? Vamos, vamos a decirle, oiga, encontramos un buzón, güey ¿Qué lo andan poniendo ahí una señora? Un culero le robó su buzón, oiga Deme seiscientos Cerrada del lago San Pedro A verla 78, Tacuba DF Mira ahí está la dirección Ah, de Tacuba, güey O sea, ¿y qué le levantaban aquí? No, güey Ah, ¿para sacarlos? El maletín de doctor Esa, güey Esa, el kit de viaje ¿Este? No, este Ah, a ver Es que en la mañana me lo rompieron Esa, güey Mira a mi tío La tienes que coser ¿Qué? Kit de viaje, güey Ah, no mames Y todo es piel Qué bonito, güey Está chido este ¿Ya come este, Marita, para la banda? 500 Está en 730 ¿Qué es? A ver, qué Es un kit de viaje Un kit de viaje, güey Si lo ando armando, güey A ver, ¿te lo vas a llevar o qué? No te invito a este, güey Si quieres te lo invito, güey No mames A ver, güey Pero si lo vas a usar Si, güey, si nada lo quieres Pero si es de piel o qué Si nada más quieres bajarme un bar o no, dice Sí, güey La verdad es que así no boleo, güey Te voy a mentir, güey Pues aquí le metes tu shampoo, güey Combina con tu casco, güey ¿Esta no la pudieron abrir nunca o qué? Sí ¿Cómo abre? A ver Pues nada, güey No, no, no podríamos Es que es para abajo Está chidita, güey Está chidita, güey Y que trae un chingo de paracetamol ¿Qué haces? Para hacer droga Dice, para llevarme todas mis pendejadas, dice Sí, güey Para llevarme mi casco ¿Y la funda para casco cuánto vale? Para llevarme mi casquito, güey Al huevo Algo que conviene con mi casquito, güey ¿Cómo está? ¿Crees que me den un zappes y sigo con esto? Casi no te ves bien pendejo, güey A ver, güey Respétame, soy espartano, güey Soy un dios Soy un dios pendejo, ¿no? ¿Por quién estás hablando, güey? Soy un dios Soy el mensajero de Zeus, güey A ver, güey Está bien, mamoncito Sí, está chingoncito, güey Está bien bonito, güey ¿Esta cómo? Pero le falta la zapata, güey, ¿no? No, no está la zapata este, güey ¿2.50 este, güey? No, pero es que este está de adorno, güey Ve que bonito, güey Regáláselo a la laran, güey No Gracias, o tú, güey Trabajar patita, cabrón ¿Cuánto cuesta este? 2. Ay, nos dijiste 2.50 70 varos por los dos a ver si jala con ustedes el peor regateador del mundo 700 700 700 500 por los dos yo te los traje yo le estoy diciendo que esto vale y miren esta es la muestra güey de que te pito le pela la a pusiste una alarma vecinal pues la vendo en la chacha como vez que te parece esta larmita está bien verga la cómo está este patrón 200 sí porque luego dice no dije dos mil se ve chidito este y es y es un chico de madera güey que está chido a huevo este yo sí me llevo este mi mai que varita todo mi primer cuadro tú tienes cuadros en tu cantón cojito yo algunos yo no tengo nada de este va a ser el primero mi madre no pues felicidad no somos el yula y la verdad se equivocó y dijo ya sé quiénes son no creo porque piensa que es el yulay este güey no ninguno es el yulay nos va eso está levantando y acabando va a acomodar la chaqueta ya que ya todos recogiendo recogen aquí comadre tres y media empiezan a recoger a jale a ver su rompecabezas este pero qué tal si le faltan piezas este es nuevo a chingar es el bloc buster está empacado pero atrás cuidado atrás cuidado atrás no al quiero atropellar al y eso era cómodo comadre y eso es bien mano así está nuevo sí y eso está nuevo te rayaste como tiempo invitado si te puedo invitar algo güey ya ves ah de veras que me vas a invitar sí güey pues órale güey para que no vas para hacerte gastar dices órale güey ah pero es de blockbuster internacional o sea o sea ahora le va así sí güey ya está güey esa manita 100 baritos cabezas de The Shining mira así está chida miren así se va a ver ah pues así también a mi niña no le compré nada güey como no güey la playerita güey la playerita güey su playerita güey gracias güey no manches se la pones güey no vayas a pasar mamón güey sí no 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 si se la voy a poner güey un día que estemos pintando güey o algo esté pintando con mi hija los los un día que toque talacha güey sí se la pongo güey chinga de cojo que le ponga la playera a su hija sí güey dígale le pongas la playera güey la pones la playera güey la pones la pones la playera sí güey así no güey así no así como está güey eso no es barrio una hervidita yo no voy a lavar ni rompe cabeza una hervidita güey una hervidita güey luego son de niño muerto güey tú la viste tu casco no pero es que luego si los playeras son de niño muerto güey mi mai ¿cuánto por este? ¿cuánto por este? ¿120? jajale está chido güey órale está bueno ya deja de sacarle cosas al listaparrastra está bueno güey no si quieres este sí lo pago yo güey sí no no más si ya sabemos cómo es es está chido mira ya mi bastón y mi gorro güey a huevo güey un príncipe eh qué pedo eh qué hubo putos chido güey mi bastón tallado y mi culo también ¿tú qué te contaste güey? ¿qué es eso? un cuadrito güey está chido ese cuadrito pura madera ahí considero un cuadrito güey es un cuadrito güey literalmente es un cuadrito güey es un cuadrito güey con esa o sea esa que quiero comprar a ver la paletita a huevo güey es un buen beliz güey está chido eh cuidado atrás 80 bolas güey te la deja en 50 100 en 50 ¿para la banda así güey? a huevo si ya ni modo que me raje güey si güey si si como pagamos 50 por el puto batman güey que no me lleve que lo dejamos ahí güey si güey ¿es cierto ese cuadro? si lo mandé a la verga a ver si dije para que nadie lo cargara ah perdón 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 un parcito güey te la invito yo para que veas que no que no todo fue pedir pedirte a ti güey un tostoncito está chido ¿no? ¿me la lleva ahí o qué tío? si ya llévala güey un par por esta mi silla fue la verga eh la chingonería a ver güey si el tío Robert es experto en probar sillas de hecho ahí está güey mira ahí está vamos padre eh tepito 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 mis mice hemos llegado al fin de este recorrido acá en el mero barrio bravo güey muchas gracias cabrones siempre es un gustazo toparnos güey gracias a ti carnet y la banda de aquí de mi canal saben que los quiere un chingo y ahí nos estaremos viendo nosotros también queremos a la banda de tu canal voten por cuál fue la mejor cosa que conseguimos hoy entre la silla de este güey la maleta de este carnal o este espectacular casco de Hermes bien verga dios y como dice el tío güey chinguen lo que ponga la playera a su hija güey no vamos a estar contentos hasta que pero todo un día no nada más que se la ponga así todo el día no nada más para la foto que la traigan todo el día que se la lleven de vacaciones güey un día chido un día chido un día sí a huevo güey pues algo que le quieran decir aquí a la banda no se le quieran anunciar de su rol por Tepito Tepito es seguro sí o no? a huevo a huevo si alguien se pasa de lanza se le verguea a huevo eso es todo chingado tranquilos ustedes tranquilos vengan a comprar a Tepito que aparte hay buena pornografía sí o no señor? la mejor ya ve ya ve ya ve traiga a su familia a sus hijos Tepito es seguro a huevo y Tepito es seguro así que nos vemos banda cuídense un chico es Tepito y Tebraza a huevo ya llegó un señor que no conozco es el señor Tepito güey es don Tepito güey es el señor Tepito a huevo don Tepito es todo cámaras la banda bye prensa que hasta pico se pone un chico que hasta pico no se pone un chico deran se pone un chico así